Si usted es de esas personas que está buscando una camioneta para toda su familia, tiene muchos integrantes en su familia, acá atrás mío tenemos justamente una de esas opciones que puede ser bastante interesante. Hey amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos la Peugeot 5008 en versión GT Line, única versión que llega al país por ahora y vamos a conocerla porque realmente puede ser un carro familiar excelente y para mí vale demasiado la pena. Si yo se las presento desde este ángulo, usted no va a saber si estamos hablando ante una 5008 o ante una 3008 porque recordemos que la plataforma va a ser exactamente igual y muchos elementos se van a compartir entre ambas versiones. La única diferencia es que acá en esta parte obviamente vamos a tener el 5008 en vez del 3008, por el contrario vamos a tener exactamente lo mismo. Para esta versión GT Line vamos a contar con cámara de visión frontal, en este caso también vamos a tener sensores de proximidad delanteros, las luces van a ser completamente LED automáticas con el DRL acá con el colmillo del león, rines en este caso bitono de 18 pulgadas que en lo personal me gustan bastante, espejos y techo van a ser acabados en color negro, vamos a tener detalles cromados y la parte donde vamos a tener la diferencia es acá en esta caída de techo en la parte trasera porque recordemos que la 5008 es un vehículo para 7 adultos, 3008 únicamente para 5, por eso acá tenemos una caída mucho más cuadrada en la parte trasera y da bastante espacio en el interior. En cuanto a espacio de baúl, lo primero es que tenemos acá un portón completamente eléctrico y lo segundo es que nos va a dar acá un espacio de hasta 740 litros con esta configuración de 5 sillas, cuando tenemos 7 sillas sí el espacio va a ser mucho más reducido, por acá créanme que el espacio es magnífico. Tenemos los cinturones obviamente de la sexta y séptima silla, acá tenemos también la opción de tener una bandeja cubre objetos, kit de carretera y bajo el piso en este caso no vamos a tener la llanta de repuesto porque en este caso va a estar acá abajo. Tal vez va a ser un acceso un poco más difícil, más fácil, depende mucho de usted, pero créanme que este carro va a estar bien y va a estar bastante práctico y sobre todo si usted tiene niños pequeños porque viéndola en el interior también tenemos detalles bastante interesantes. Hablando ahora del conjunto mecánico, en este caso vamos a tener el motor ya clásico de Peugeot, el 1.6 turbo que nos va a entregar en este caso 165 caballos de fuerza y 240 Nm de torque acoplado a una caja automática de 6 velocidades y tracción al eje delantero. Este motor ya lo habíamos visto en otras versiones de 5008, también en 3008 y en algunos otros vehículos del grupo Stellantis. Es un motor que va bien, pero en lo personal sí preferiría esta 5008 con motorización diésel. Para esta actualización de hace unos dos años aproximadamente, va a venir únicamente con el motor a gasolina. Si usted quiere la variante diésel le va a tocar recurrir a la versión pre-facelift que esta sí va a contar con este famoso motor diésel. Bueno bien, acá en el interior tenemos lo que les digo, el mismo equipamiento que tenemos en Peugeot 3008, el volante acá bastante pequeño con la parte baja plana, con la parte alta también plana. A algunas personas yo sé que les va a costar encontrar una posición de manejo ideal y tenemos un tablero que está tal vez bastante elevado y en la posición donde debería ir el volante prácticamente no vemos nada del tablero, por eso lo tenemos acá tan abajo. Pantalla central de 10 pulgadas que viene con conexión a Apple CarPlay y Android Auto mediante un puerto USB tipo A normal, tradicional de los de toda la vida. Y ya estaría bueno que para el 2024 trajera puertos USB tipo C, no va a ser el caso. Acá en este caso tenemos unas sillas bastante cómodas donde la del piloto es completamente eléctrica con dos memorias y ambas delanteras van a contar con masajes y realmente son unos muy buenos masajes. Ahora, acá tenemos consola central acabada en negro piano con algunos detalles en aluminio y con el sol que está haciendo en estos días por Colombia, créanme que esto va a ser quizá un poco molesto porque va a generar algunos reflejos y si lo mejor va a ser cubrirlo con algún tipo de elemento, ya sea con la mano o tal vez forrarlo con PPF. Acá vamos a tener este material tipo alcántara en la parte central, también en las puertas, se siente bastante premium y acá tenemos las clásicas teclas tipo piano para tener accesos directos a los diferentes menús de la pantalla. La parte alta vamos a tener un techo panorámico bastante grande que realmente va a estar bastante bien atrás, dos portavasos de un muy buen tamaño, de una botella grande cabe acá sin ningún tipo de problema, el descansar brazos también tiene muy buen espacio, también tiene espacio para una botella tal vez un poco más grande y en general en confort este carro va bastante bien, aire acondicionado automático doble zona, lo que les digo, también estas sillas son calefactables y vamos ahora a verlo ahí atrás porque también hay muchas cosas interesantes. Bueno, acá atrás también tenemos mucho, mucho espacio, acá el piso lo primero es completamente plano, no vamos a tener presencia de túnel de escape en este caso, se está bastante bien, la puerta tiene el mismo material que tenemos en la parte de adelante con esta parte tipo alcántara y un detalle es que vamos a tener acá cortinitas de privacidad, lo cual para el segmento y para el precio del carro créanme que va a estar bien. Cada una de las sillas va a tener regulación individual en longitud y también en inclinación de la parte trasera, eso la verdad me gusta bastante y un detalle es que también las tres sillas van a tener anclajes Isofix, por si, por ejemplo, uno tiene un niño pequeño y lo quiere tener bastante a la mano, corremos esta silla lo más hacia adelante y colocamos la sillita bebé en esta parte central. Detrás de ambas sillas vamos a tener estas mesas que están bastante bien, nos servirán para colocar de pronto un iPad o de pronto darle de comer a algún niño, pues uno nunca sabe con los niños. Tenemos acá nuestra tercer zona de aire acondicionado con regulación, con salida, y abajo vamos a tener dos puertos USB también tipo A. Lo que les digo, si yo me siento en esta parte, voy a ir exactamente igual de cómodo como si estuviera en las plazas laterales, eso está bastante bien. Dentro de su segmento, en espacio y en practicidad para una familia, créanme que esta es de las mejores. Por último vamos a ver la sexta y séptima silla que también son bastante buenas. Un detalle de estas 5008 es que como nos damos cuenta, esta parte del baúl queda completamente plana y eso la verdad es bastante bueno. Si nosotros queremos accionar la sexta y séptima plaza, lo primero con esta cuerda vamos a hacer esta parte hacia acá atrás y lo segundo vamos a tirar de esto y ahí ya queda armada cada una de las sillas. El kit de carretera en este caso lo vamos a poner en esta parte y para este lado vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento y este es el espacio que nos va a quedar con las siete plazas accionadas. Yo sé que no va a ser el espacio más grande, pero recordemos que este carro tal vez no está hecho tanto para equipaje, sino más para el confort de las personas. Si queremos nosotros volver a acostar las sillas, acá subimos esto, tenemos esta cuerda acá roja, la tiramos la bajamos y volvemos a extenderla. El acceso a la tercera fila de asientos diría yo que es relativamente sencillo, acá tenemos un espacio aceptable. Y acá por ejemplo, si tenemos todas las tres sillas hacia atrás, no va a caber realmente nadie, pero como adelante tenemos tanto espacio, prácticamente es colocar la segunda fila en una posición intermedia y aquí ya voy a tener un buen espacio. En este caso acá con el cinturón de esta parte pues sí puede molestar tal vez un poco en la cabeza, pero acá vamos a tener portavasos, vamos a tener acá un pequeño espacio para dejar cosas, otro pequeño espacio acá para dejar más objetos. Lo que sí me deben hacer falta tal vez serían salidas de aire acondicionado, porque acá atrás sí no tenemos ninguna, pero contamos con ventanales bastante grandes y realmente la sensación de claustrofobia en esta parte no se va a sentir. Bueno, hablando de las sensaciones de manejo de esta 5008, tenemos cosas bastante buenas. Lo primero, el carro es bastante confortable, tenemos una suspensión bastante buena, una dirección que va bien, todo el carro está, como ya les había dicho, en prueba de tener el máximo confort, tanto de los pasajeros como el confort de marcha. ¿Qué está interesante? Que por ejemplo, tenemos acá el motor 1.6 y va a contar con tres modos de manejo, el modo eco, modo normal, modo sport y va a contar con también tres modos de tracción, modo arena, modo barro y modo nieve, que estos van a variar el comportamiento de la entrega del torque. En temas de consumos, en este caso, luego de 120 kilómetros recorridos, tenemos un consumo promedio de 12 kilómetros por litro, lo cual está bien, estamos más o menos promediando entre 40 y 45 kilómetros por galón, donde el 40% del recorrido ha sido en ciudad, el restante ha sido en carretera, pero pues tenemos aire acondicionado encendido, entonces el consumo va a estar bien. Hay que también tener en cuenta que vamos únicamente dos personas en el trayecto, con más personas el consumo obviamente se va a elevar un poco más. ¿Qué debería mejorar ya para el 5008? El tema de que, ok, tenemos una pantalla en este caso que es más grande que el pre-facelift, pero acá mantenemos el mismo tema y es que el CarPlay no se va a ver completamente grande, si no lo vamos a tener únicamente en el centro y si tal vez puede llegar a ser algo más pequeño de lo necesario, porque a los lados nos va a mostrar siempre el tema del aire acondicionado. El otro tema, también con la pantalla, es que si nosotros por ejemplo nos metemos en algún menú, no vamos a tener la opción de tener una flechita hacia atrás, si no nos va a tocar para volver al CarPlay, oprimir la opción de aplicaciones y tocar la pantalla acá para elegir este elemento. El tablero es configurable, tiene muy buena información, buenos colores, el tema de la iluminación ambiental también va a estar bien. En general este carro para mí me ha parecido una opción bastante interesante, y si bien en el mercado de las SUV de 7 personas no hay varias opciones, por lo que cuesta esta que son 180 millones de pesos a día de hoy, que también hay por ahí un bono de descuento. Por 180 millones tenemos buenas cosas, pero también por un poquito más de plata podemos tener quizá un carro un poco más completo, con un motor tal vez un poco más deportivo, un poco más grande, y con otro equipamiento completamente diferente. En temas de equipamiento y de asistencias avanzadas, en este caso tenemos sensor de punto ciego en los espejos, tenemos una cámara de 180 grados, una frontal, una trasera, y en este caso de manera virtual nos va a ser un 360 grados, y realmente la resolución de las cámaras no va a ser la mejor, muchas veces es mejor fiarse de los espejos, pero el punto es que van a estar ahí, y tenemos también asistente de permanencia en el carril. En este caso no vamos a tener frenado autónomo en caso de emergencia, que ya por el precio sí nos puede hacer de pronto un poco falta, pero el equipamiento en general va a estar bien. Lo que sí no consigo es que todavía un carro de 2024 tenga puertos USB tipo A únicamente, ya es hora, de hecho ya hace algunos años era hora de que trajera puertos USB tipo C, no es el caso, y que también el CarPlay sea exclusivamente por cable. Son de esas cosas que no están del todo mal, pero ya para ser un carro año 2024 sí realmente hacen que se quede un poco atrás en temas tecnológicos esta 5008.